¿En qué pueblo? Allá en los campos, viendo marranos, viendo gallinas, viendo ganaditos, viendo todo eso, con mis abuelos y mis padres, ¿sí? ¿En qué pueblo? Acá, cerquita de Quitile. Yo por acá me vine muy pollo y entonces yo tenía acá unos abuelos que eran trabajadores de acá, del cerro, digamos en esa época, hace más de unos 70, 80, 90 años, entonces ellos trabajaban, eran por ahí de minería, sacando carbón, sacando arena, sacando, bueno, ellos se la llevaban por aquí en estas laderas y a lo último yo me vine acá y ya murieron ellos y me dejaron a mí. Esto se llama Huerto del Castillo, es un terreno adquirido desde generación en generación, eso es una herencia de mi esposo. Yo soy de Boyacá, yo nací en San Mate, Boyacá. Mis padres fueron también de allá. Allá nos criamos dentro de los cultivos porque ellos cultivaban mucho papa, tenían sus vaquitas, cultivaban alberja, haba, fríjol, cebada, todo lo de agricultura. Entonces es la salud física y la salud emocional y la salud del territorio, todo lo que está en juego con algo que es una semilla, una botella plástica y un puñado de tierra, todo lo que puede generar. Por ejemplo, hay señoras que saben mucho de plantas medicinales, ellos nos dicen que planta es buena para el dolor de estómago, que para purgarse, que para el dolor de cabeza, que para los riñones, todo eso también yo creo que son más también como compartir de experiencias de nuestras personas más que tienen más sabiduría en cuanto a las plantas medicinales y todo eso. Es más eso que nos nutren y nos dan su sabiduría a nosotros, pues que nosotros casi no recién estamos aprendiendo y vamos conociendo de ellos. Tengo en mi huerta más que todo son plantas medicinales, el que hago uso para la comunidad. Estoy en una reunión o estoy por la calle, me preguntan por decir algo para un dolor de estómago, entonces les digo la menta es buena, la palitaria para los riñones, tengo hierbabuena, perejil, la ortiga que es mi planta amiga. Esto se llama ajejo, es una aromática que las abuelas y aún todavía acá la gente lo consume como para un diurético del estómago, para el hígado. Dicen que para limpiar el hígado, es el límite de las abuelas. Julio que fue el último, Julio el embolador que tenía 670 de azúcar, le dio un coma diabético y en 15 días yo le daba, al comienzo como estaba tan avanzado, le daba 7 hojas, que se tomara 7 hojas en 2 litros de agua en el día. Y en 2 semanas se alentó completo. Es una mata, esta de aquí es donde sacan la famosa insulina, de las plantas sacan la insulina. Empecé a descubrir que la maravilla que tenía la tierra y el trabajo que hacían a lombrices, y por mi enfermedad también descubrí que al manipular la tierra me dio mucha sanidad. Esta huerta como me encontraron ayer, yo estando aquí a mí no me olvida que el mundo existe. Eso para uno es como una terapia, algo muy bonito. El que sabe valorar esto del campo, eso es una terapia muy hermosa. A mí me ha vuelto la vida, como dicen, José mantenía muy enfermo antes de empezar a trabajar. Pero él se pone aquí, así él tenga, si está de mal genio, se mete por acá y nadie lo escucha para nada. Lo mejor que me ha podido suceder, yo digo que si esto no llega a mí, de pronto no existiría, de verdad, verdad, verdad. Porque para mí ha sido un cambio, un cambio mental, espiritual, de todo. Porque yo ahora todos los días me levanto con muchas ganas y quiero vivir y quiero practicarlo, quiero hacerlo y quiero que los demás también lo hagan. Y además para enseñarle a la gente que debe consumir los productos limpios, sanos. Porque es que todo lo que se come uno de la plaza, eso es contaminado. Entonces sí enseñarle mucho a la gente que consuma productos buenos, sanos. Que el mito de la gente es que porque es orgánico es que es más caro y es una mentira. Es una mentira porque se están comiendo algo bueno, sano, limpio y no se están enfermando. Por ejemplo, esta lechuga la apetecen mucho para hacer extractos, para evitar disque el cáncer. Esta es la romana. La gente no se acostumbra o no sabe o prefiere que supuestamente el mito es de que lo barato, pero sabe que lo barato sale caro. Porque compran una lechuga en 500 y cuánto van a gastar en un médico. Entonces, pero la gente no se concientiza, eso es falta de concientización de las personas. Entonces en eso sí tocaría apostarle a que la gente vaya tomando conciencia. Y lo otro es que la gente de la ciudad no valora lo que hace el campesino. Porque al campesino lo miran como un, como cualquier, como nada, como si fuera un foco de infección. Y eso no debería ser así porque si no fuera por el campesino, ¿qué comería la gente? Por ejemplo, con el caso del trozador. Ustedes encuentran estas hojitas comidas, ¿no? Entonces, yo no tengo por qué venir a traer un veneno que para matar este animal. Yo empecé a salir de noche con una linterna y a recogerlos, a recogerlos. Porque yo me hice un curso de helicicultura, entonces aprendí a manejar los caracoles, ¿no? Y a comerme los caracoles porque los preparo. Entonces yo decía, ese trozador de pronto también yo me lo pueda comer porque es un animal que nació acá y solamente come verdura. O sea, además es una verdura sana. ¿Sí o no? Hasta allá no he llegado, no me lo he comido. Pero entonces, analizando también lo de la culebra, que le sacan el veneno y que no sé qué. Entonces yo me pongo a recoger los animales, sobre todo la babosa, el trozador y los pongo en una botella. Y ellos se desintegran, se vuelven agua, se vuelven como una baba y a eso yo le pongo agua y vengo y con eso roceo. ¿Sí? Y si no lo recojo, lo recojo, lo recojo, pero no tengo por qué traer un veneno para matarlos. De ortiga, o con ceniza, o con todas las plantas amargas. ¿Le siembra a la planta al lado o hace...? A veces se siembra, a veces se hace test y cuando hay el foco de insectos, entonces se fumiga. ¿Se fumiga con una mezcla de eso? Sí señor, eso. Aunque aquí casi no hay, porque aquí siempre se le echa, se hace ceniza y antes de sembrar se le echa ceniza. O si ya está la plantica grande, entonces José hace eso, echarle la ceniza y eso es muy bueno para controlar. Primero con el compostaje, que también era otra cosa que para mí era un sacrificio porque yo decía que porque íbamos a guardar esa basura, la íbamos a tener en un depósito ahí sin saber cómo iba a ser el fruto. Entonces ya cuando vi las propiedades de cómo las lombrices trabajan su tierra, tierras descansadas o tierras que ya han sido en otras ocasiones usadas, entonces empecé a descubrir que la maravilla que tenía la tierra y el trabajo que hacían a lombrices. Es primero que todo, depende de todo un trabajo. Sí, lo que le digo, nosotros no tenemos basura, empezando por eso. La gente en las ciudades que hace genera y genera basura, 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 porque todo lo revuelve. Y todo va ¿a dónde? A un sitio donde hay familias, donde hay comunidades que habitan ahí. Es alrededor del relleno de Doña Juana, la gente está muy enferma. Niños enfermos por toda la contaminación que la gente de la ciudad la lleva hacia allá. Entonces nosotros procuramos que la gente que viene aquí, que la gente que está alrededor nuestro no genere basura. La técnica muy especial que ellos tienen es que las materas son aboneras. Esas materas tienen lombriz roja californiana. Y tienen lombrices. Lo que hacen es los de expensión, quedando cascarita y esto. ¿Tienen lombrices? Sí, están ahí. Es que es cultivo lombricultivo. Eso tiene lombricultivo. Y conservación del espacio. Y hay lombricompost también, que es lo que se hace con lombrices. Aquí los abonos solamente es equinaza, gallinaza y hummus y compost.